adultosmayores.online, la web del adulto mayor. ¡A caray, a caray, aboneros del bienestar! Te vamos a dar información sobre este nuevo intento de fraude. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y para variar, ya están tratando de engañar a la gente con una nueva estafa y esta tiene relación con la financiera del bienestar. Como tú sabes, lo que antes era conocido como Telecom, ahora es la financiera para el bienestar y se ha encargado, entre otras cosas, de proporcionar créditos de bajo costo a diversos grupos de población. Entre los créditos que administras se encuentran los créditos a la palabra, tandas para el bienestar, entre otros. Y la lógica de estos créditos es que la gente tiene que acudir a la financiera para hacer el depósito correspondiente que le toque cada mes. Sin embargo, ya salieron algunos vivos que están haciendo una estrategia en la que se apersonan con los beneficiarios para decirles que ellos van a cobrarles los créditos que tienen pendientes. En una estrategia de supuesta recuperación de cartera, les hacen pensar a las personas derechohabientes que ellos tienen que firmar un documento donde se obligan a pagarles a ellos los importes que les hacen falta. Al respecto, la delegación del bienestar en el estado de Campeche señala que la financiera para el bienestar no cuenta con despachos de cobro, por lo que esta estrategia se trata nada más y nada menos que de otro intento de fraude. Si tú tuvieras algún tipo de adeudo con la financiera para el bienestar, lo que tienes que hacer es acudir a sus oficinas para buscar la mejor manera de solucionarlo. Eso sí, no existen, no existen, repetimos, estos despachos de cobro. Ten mucho cuidado y no te dejes engañar por estos vivales. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima. adultosmayores.online, la web del adulto mayor.